Hola que tal gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda review del día de hoy esta review es de Piotr Zielinski una carta de TOT de la comunidad bastante, bastante interesante que yo creo que a muchos les pudo haber llamado la atención porque la encontramos entre las cartas más destacadas de este equipo tal vez junto con Endombele, hay ciertas cartas del equipo que son muy, muy buenas es una carta que tiene un precio aparte asequible cuesta 100.000 monedas en Xbox 110.000 en Play ahorita que estoy grabando esto, subió de precio la había visto más barata, la verdad subió algo de precio y se encuentra entre las cartas más destacadas que podemos utilizar yo sé que la liga no es la más interesante porque aparte los lignos son los mejores, pero ya les voy a hablar de esta carta para que vean que es una carta muy top en cuanto a lo más interesante de la carta tenemos un 80 de estatura, bien para ser medio centro, medio medio en los niveles de esfuerzo, por ahí ya encuentro algo de debilidad, porque yo preferiría alto alto o por lo menos que tenga alto en ataque o en defensa, bien preferido derecho, pero esto no importa mucho porque encontramos 5 de pie debilidad en la carta bastante bueno por ahí por ahí 4 de skills que también está muy bien para medio centro, en 4 partidos anoté 3 goles y 2 asistencias con esta carta, en cuanto al ritmo un ritmo bastante balanceado con un 87 de aceleración, 91 de balance más que completo para la posición el tiro me sorprende bastante esta carta porque vean, es un tiro largo de 99 voleas 91 fuerza de tiro 92 y posicionamiento en ataque 93, en cuanto a estas de ataque brutal pase aparte bastante completo con un pase corto de 94 pase largo 90 junto con efecto de 90, lo más bajo que tiene la carta es una precisión de tiro libre de 73 en cuanto a pase, que los tiros libres creo que es lo menos importante en las tas de pase porque siempre contamos con algún otro jugador en el equipo con el que contamos para los tiros libres que suele tirarlos mejor en cuanto a regate la verdad que para un 80 de estatura para hacer medio centro está balanceado porque lo más bajo es un doble 84 en balance y reacciones y una compostura de 83 que vamos a ver si se nota en game una desventaja o no yo creo que no regate 94 control de balón 94 en cuanto a defensa puede que para medio centro sea su principal desventaja aunque aquí la carta nominalmente es MSO porque intercepciones está bien con 81 pero percepción de defensiva 75 entradas 78 barridas 77 y cabeceo 60 salto 66 energía 90 fuerza 71 y agresividad 71 tiro largo encontramos como rasgo del jugador y regateador veloz gente así que bueno aquí vamos a poner los clips y les voy a hablar un poco más de la carta que tengo que opinar esta carta es una carta primero tengo que definirla como no es ni siquiera lo puedo utilizar de MSO lo puedo utilizar de MSO pero para mí su mejor posición es un tercer MS en una posición que uses tres mediocentros esta carta es brutal yo creo que ahí es donde mejor le viene la verdad a los equipos para los que son tres mediocentros les va a venir brutal esta carta es muy similar para mí al pastore que salieron objetivos en su momento esta carta evidentemente es mejor porque está mucho más chetada pero son muy similares en el aspecto de que no los veo como un MSO 100% porque les faltan tal vez ciertas cositas para el MSO para mi gusto para mi gusto de MSO pero si los veo como mediocentros la verdad y ambas cartas lo mencioné son mediocentros muy ofensivos esta carta de Zielinski es una especie de Bruno Fernández barato porque comparte varias similitudes que voy a mencionar a continuación para empezar vamos a hablar de las desventajas evidentemente la nacionalidad es un problema no hay links prácticamente polacos muy buenos simplemente links verdes si estás buscando sería con jugadores del Napoli así que por ahí es una desventaja y otra que no me gustó tanto son los niveles de esfuerzo porque tenemos medio medio y eso es una principal yo creo que problema con esta carta que a veces no se coloca del todo bien tú tienes que bajarlo manualmente si quieres defender con él o tienes que subirlo a veces porque se coloca en una especie de limbo a veces en el campo en la que no se saca el máximo provecho de esta carta que es lo que quisiéramos que para mí es el principal diferenciador en cuanto a Bruno Fernández y él que es que Bruno Fernández tiene alto alto y te aparece en todo el campo y este Zinlisky no es así este Zinlisky es un poco más limitado en ese aspecto pero también hay que mencionar que comparten el aspecto de que no son muy defensivos prácticamente ni esta carta ni Bruno ni Pastore ni en Donbele que salió hay muchas cartas similares a esta que no son no las puedo usar como MCDs y como medio centro no son medio centro muy defensivo es un medio centro muy ofensivo que tenerlo en cuenta si usas solo dos medio centros acompáñalo de alguien más defensivo o tienes que saber que vas a tener un medio campo muy ofensivo por eso lo recomiendo como tercer MC que tenga mucha llegada porque tiene unas ventajas muy buenas al ataque se incorpora muy bien en el aspecto de que si lo metes al área ya sea manualmente o te aparece ahí la jugada es un jugador que tiene muy buenas tasas de tiro para definir dentro del área no tienes problemas se mueve bastante bien la verdad no hay problemas en el regate lo noté bueno porque el tipo de cuerpo que tiene la ayuda que el regate se sienta bien es un tipo de cuerpo delgado entonces los tipos de cuerpo delgado siempre sienten más ágiles de lo normal entonces se ayuda a que la carta se sienta muy ágil sin ser la bestia más ágil del mundo pero se siente ágil la verdad la carta luego es una carta que es muy buena dando pases filtrados entre líneas ya sea triangulazos cualquier tipo de pase lo da al espacio la perfección preciso lo puedes dar pasas de espalda sin problemas son pases muy buenos y una ventaja para mí que esta es la principal si me disto con Bruno Fernández que es una carta que fácilmente te puede sorprender con un tiro largo el tiro largo de esta carta es brutal es similar al de Bruno Fernández en el aspecto que son exageradamente buenos los tiros largos a veces de posiciones incómodas puedes sacar un gol son riesgosos todos los tiros largos que hagas con esta carta entonces si lo colocas como un tercer medio centro puedes sacarte tiros largos que muy probablemente sean gol en partidos muy apretados aparte tiene 5 de pie débil entonces desde cualquier posición prácticamente puedes sacar el disparo que esto es la principal de esta carta por eso lo veo más como medio centro llegador como MSO no porque para mi gusto le falta ritmo y le falta tal vez un poco más de regate yo pedir un poco más de regate porque es un jugador que siente ágil pero el control de balón no es como el de otros medio centros o MSO más bien yo creo que eso es la principal desventaja para no usarlo como MSO le falta ritmo y le falta regate tal vez 5 de skill sería la diferencia o un poco más de regate porque esta carta se mueve muy bien pero con el balón en los pies no se mueve mal ojo pero hay cartas que se sienten mejor como Messi como ojo me refiero a Messi lo normal Neymar lo normal en su mismo caso hay bastantes cartas así ¿no? es una carta que le pongo global de 9 porque es muy buena la carta como tercer medio centro o como segundo medio centro si te gusta jugar con un medio centro muy ofensivo yo lo usaría como segundo medio centro porque aparte la defensa no es del todo mala no defiende muy bien pero no es mala en sí le pongo 9 es muy buena la carta yo le recomiendo bastante esta carta sobre todo para equipos medianamente baratos porque es una carta que por 100 mil monedas tiene un rendimiento muy alto tiene ritmo de 9 porque cumple bastante bien el ritmo el tiro es 8 porque el tiro largo es una brutalidad tremenda tremenda el tiro largo pero evidentemente la definición y ya remates dentro del área no son los más top del universo son buenos pero no son los más top pero el tiro largo si es una brutalidad el pase 9 muy buen pase muy excelente la verdad no le pongo el 10 porque existen cartas como Messi con Azurda como hay cierto tipo de cartas que tienen un pase mucho o sea un pase más diferencial pero es que esta carta tiene un pase brutal regate 9 se mueve bastante bien como ya lo mencioné simplemente pues es el tema de que con el balón no lo sentí tan ágil como otras cartas para el MCO pero como para medio centro va a sentirlo súper ágil porque es bastante ágil para medio centro pero para MCO le falta agilidad así lo definiría está como en ese medio en cuanto a defensa 7 si te recupera balón pero es una carta que tienes que tener en cuenta que tú lo tienes que bajar manualmente porque tiene niveles de esfuerzo medio medio que si eso te molesta a ti si no sabes mover la carta manualmente yo no te lo recomendaría tal vez es por la única circunstancia que no te lo recomendaría porque a veces no baja lo suficiente y a veces no sube lo suficiente y tú tienes que estarlo empujando así que por eso la verdad será la única cosita que tiene que para mí pues no me convencería pero pues si te roba balón simplemente tienes que estar insistiendo ahí pero te intercepta pase lo suficiente sin tener nada destacado te cumple y el físico 7 porque no es una carta débil tampoco es fuerte no vas a robar muchos balones por fuerza pero te cumple pero sobre todo porque el tema de la estamina está ahí y pues no se cansa en todo el partido que es un buen punto a destacar luego el tema aéreo es algo que no mencioné pero por arriba no gana prácticamente balones la verdad es muy raro de 3 balones te gana 1 calidad precio 8.5 porque por 100 mil monedas me parece una ganga esta carta la verdad está cerca del 9 fácilmente o del 10 es muy buena la carta es una carta que yo sé que si fuera premier estaría costando ahorita al medio millón o si fuera francés tal vez costaría medio millón porque es muy buena la carta la recomiendo si los niveles de esfuerzo son lo único que pues no podría convencer una alternativa carta similar que no hay tantas en la serie sería Pastore que obviamente para mí Silinski es mucho mejor pero Pastore es un tercer MC por ahí o MC más ofensivo similar aunque Silinski pues defiende mejor y ataca mejor también buenos links que tenga tiene a Lozano y a Mertens que son por ahí dos buenos links muy competitivos Lozano es una carta muy buena y el caso de Mertens el What If también así que si a ustedes les interesa por ahí usar una híbrida pues pueden hacerlo por ahí es una carta que yo recomendaría si la recomiendo si está empezando a comprarla pruebenla les va a gustar así que bueno mientras que está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse perdiendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción no olviden seguirme también en mi Instagram que los dejo aquí abajo y pueden ayudar al canal muchísimo si lo comparten este tipo de videos gente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!